Gracias. De manera sincrónica, les damos la bienvenida a este su espacio de Tardes de Ciencia. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante y que seguramente para muchos y muchas es causa de preocupación y curiosidad y también queremos saber más sobre el tema. Hoy vamos a hablar o vamos a dar respuesta a la pregunta, ¿pueden ocurrir en México sismos tan destructivos como los de Turquía del 2023? Esta charla nos las comparte el doctor Aguilar Meléndez y la maestra, bueno, el candidato a maestra Soyla Flor Martínez García, ambos de la región Poza Rica. El doctor Armando Aguilar Meléndez es ingeniero civil con maestría en estructuras y un doctorado en ingeniería sísmica y dinámica estructural. Ha colaborado en el desarrollo de software para fines de ingeniería sísmica como el R-Crisis de gran uso internacional. Actualmente es integrante del SNI y aunque nos pasó una semblanza muy pequeñita, en realidad yo sé por buena fuente que el doctor ha trabajado largamente en temas afines y que es un divulgador de la ciencia comprometido y que le gusta mucho compartir con el público en general y con personas no especializadas todo lo que sabe acerca de los sismos. Lo acompaña Soyla Flor Martínez, que como dije anteriormente, es candidata a la maestría de la que no nos va a contar más ahorita porque sí me la dijeron, pero no me acuerdo muy bien. Me parece que es la maestría en ciencias de la ingeniería que se da allá en la región Poza Rica, en la Universidad Veracruzana y además nos acompañan o parte de este equipo de trabajo son los doctores Franco Antonio Carpio Santamaría y Alejandro Vargas Colorado, quienes han participado en la investigación de la cual deriva la charla que actualmente están por compartirnos. Y sin más y para no espoilarles mucho este evento, los dejo en la buena compañía y con el anfitrión, el doctor Armando Aguilar Meléndez y con Flor. Muy buenas tardes y que esta tarde sea de mucho provecho. Muchísimas gracias. Bueno, pues antes que nada, pues agradecer muchísimo la existencia de este estupendo programa de divulgación. Agradecer a la Dirección General de Investigaciones y por supuesto agradecer a la doctora Gladys Yañas por el excelente trabajo que hace ella y sus colaboradores. Bien, pues ya entrando en materia, el objetivo, como lo planteaba la doctora Gladys, es contestar un poco si es posible que en México puedan ocurrir sismos tan destructivos como los que se presentaron en Turquía este año en febrero. Y para ese fin, la idea es que nos vamos a ir acercando, haciendo preguntas complementarias. Por ejemplo, la primera de ellas es, ¿por qué debe interesarnos lo que ha ocurrido con los sismos de Turquía del 6 de febrero de 2023? Y bueno, la idea es que esta pregunta nos la conteste Flor. Para responder la pregunta, primero que nada, hay muchas razones para las cuales es importante, ya que dichos sismos generaron desastres en Turquía, en los que fallecieron más de 59 mil personas, es decir, la mitad de los habitantes de la ciudad de Tuxpan, Veracruz. De manera que lo primero es interesarnos para ver si podemos proporcionar algún tipo de apoyo. Posteriormente, una vez que la etapa de atención de la emergencia pasó, conviene que analicemos datos e información para verificar si podemos aprender de esta terrible experiencia. Con esto, con el fin, para que no vuelvan a ocurrir, ni en Turquía, ni en otros países. Bueno, continuando con las preguntas, se desarrolla la siguiente. ¿Tiembla en la luna? Doctor, tiene su audio silenciado. Muchas gracias. Justamente para tener una visión más amplia, pues la idea es que volteemos a ver a otras partes. Y efectivamente, en la luna también tiembla. La diferencia es que el sistema que genera los sismos es diferente al que genera los principales sismos en la Tierra, pero también tiene sus problemas con eventos similares a los que ocurre en la Tierra. Pero hay que destacar que uno de los nombres que le damos a los sismos es terremoto, que quiere decir movimiento de tierra. Pues lo correcto es que en el caso de las lunas, hablemos de luna moto, que sería movimiento de segmentos de la luna. Pero sí, sabemos que hay estos movimientos porque además se han podido medir. Entonces, bueno, es la ventaja de la tecnología que nos permite medir y no solo es una percepción o es basado en inferencias, sino que afortunadamente tenemos datos. Ahora, volviendo al caso de Turquía, pues la pregunta que yo le haría ahora a Flor es si fue una sorpresa la ocurrencia de estos grandes sismos en Turquía del 6 de febrero de 2023. Para continuar, la verdad, no fue una sorpresa, ya que es común que ocurran sismos en Turquía. La imagen de abajo, que podemos ver amplificada, presenta magnitudes, bueno, perdón, son circulitos los cuales se identifican por magnitudes y profundidades de sismos. Es decir, los de color naranja se encuentran a una profundidad que va de 0 a 33 kilómetros. Mientras que el color amarillo va aumentando y es de 33 hasta 70 hasta llegar a un color rojo que se encuentra en un intervalo de 500 a 800. Y podemos ver que la mayoría de estos sismos que se han generado, se han localizado a una profundidad en un intervalo de 0 a 33 kilómetros de profundidad. También se puede ver que el tamaño de los círculos identifica las magnitudes, es decir, mientras más pequeño sea el círculo, menor es la magnitud. Y mientras más grande sea el círculo que nos representa, más grande será la magnitud. Regresando a mostrar la imagen anterior, aquí podemos ver el sismo de 7.8 marcado con una estrella y podemos ver las réplicas que se generaron el mismo día. Es decir, nosotros el 6 de febrero en Turquía registramos una particularidad, dado que no se habían presentado en años recientes. Es que fue el hecho de que se presentaron en el por lo menos ocho horas después al primer evento otro sismo, el cual ocurrió a cortas distancias, no vinculados a la misma falla tectónica. Es por eso que es de gran particularidad este tipo de evento. Continuando, hemos desarrollado la siguiente pregunta y es, ¿de qué tamaño fueron los sismos? Bien, con la idea de dar una referencia de qué tan grandes fueron, podemos considerar que los sismos más grandes que se han registrado en el mundo son alrededor de un grado de magnitud 9. Entonces, hablar de estos grados de magnitud 7.5 y 7.8 que se presentaron en Turquía, pues nos da una idea de que fueron sismos bastante grandes, no de los más grandes que se han presentado en la Tierra, pero sí suficientemente grandes para causar mucho daño. Y tal como comentaba Flor, una de las grandes particularidades es que fueron dos sismos muy grandes que ocurrieron en menos de un día de diferencia entre uno y otro. Entonces, pues apenas se estaba teniendo la emergencia y ya estaba ocurriendo otro que tuvo características diferentes y que por lo tanto generó daños a edificios que ya estaban por cierto nivel de daño y generó daños a otros edificios que no habían sufrido daño. Entonces, complicó mucho la circunstancia y bueno, eso explica también pues las grandes pérdidas que hubo, tanto humanas como materiales. Pero bueno, la idea es seguir aprendiendo de este tipo de fenómenos y con esa idea, la siguiente pregunta que nos hacemos es, ¿sabemos cómo se movió el terreno durante los sismos de Turquía? ¿Cómo se movió el terreno durante los sismos de Turquía? Se utilizan para medir diversos parámetros de la actividad sísmica. También se incluye el desplazamiento, la velocidad, la aceleración, el periodo, magnitud, localización espectral y otros parámetros que ayudan a los científicos a comprender y a caracterizar estos eventos. Esta imagen muestra los epicentros, perdón, la ubicación geográfica de las estaciones y de los eventos con valor de PGA. Es decir, este es el evento de 7.8, de magnitud 7.8 marcado con una estrella y a su alrededor se pueden ver unos triángulos de diferente color. Esto quiere decir que son aquellas estaciones que registraron valores de aceleración superiores a los 300 centímetros sobre segundo al cuadrado. Y se puede ver que la mayor distribución de donde se originó el sismo es como se empieza a disminuir estos valores de PGA que se miden en centímetros sobre segundo al cuadrado. Realmente esta imagen nos muestra cómo se distribuyen estas estaciones y dónde se encuentran esos sismómetros que nos ayudan a medir este evento sísmico. Regresando y continuando con la charla, tenemos la siguiente pregunta. ¿Qué tan grande fue el movimiento del terreno? ¿Qué tan grande fue el movimiento del terreno? Bien, tal como mencionaba Flor, afortunadamente hay sitios donde sí hay aparatos de medición y se mide. Desafortunadamente todavía hay muchas partes del mundo donde no hay estos aparatos de medición. Entonces nos perdemos información muy valiosa. Pero bueno, en este caso sí hubo datos y lo que ustedes observan es uno de estos gráficos que pudimos generar a partir de estos datos que un aparato, que un sensor midió de cómo se movió en ese sitio el terreno. Y entonces aquí la parte a destacar es que se alcanzaron valores de aceleración muy grande de cerca de 2.000 centímetros sobre segundo al cuadrado. Esto es dos veces la aceleración de la gravedad. Entonces imagínense lo que significa un edificio que esté sometido a estas aceleraciones. Si tomamos en cuenta que los autos de carrera eventualmente alcanzan estos valores de aceleración, entonces pues fueron aceleraciones excesivas para un edificio. Ahora, esto que están observando ustedes es cómo se movió el terreno, es decir, las aceleraciones que se registraron en el terreno. Sin embargo, nosotros tenemos la posibilidad de procesar estos datos y generar estos otros gráficos que nos dicen cuál fue la respuesta, o sea, qué aceleraciones se presentaron en diferentes tipos de edificios. Entonces lo que observamos es que efectivamente en edificios muy cercanos al suelo, es decir, que se movían igual que el suelo, las aceleraciones, dijimos, eran alrededor de 2.000 centímetros sobre segundo al cuadrado. Mientras que edificios ya de 3 niveles, 2 niveles, resulta que todavía tuvieron aceleraciones más grandes, hasta valores de 5.000 centímetros sobre segundo al cuadrado. Entonces, bueno, eso sin duda lo que quiere decir que en este caso el tipo de edificación que sufrió mayores afectaciones o cuando menos estuvieron sometidos a mayores demandas de aceleración fueron casas de 2 niveles, 3 niveles. Entonces estos gráficos justamente nos ayudan a identificar qué edificios son los que tuvieron mayor probabilidad de sufrir daño. No en automático son los edificios altos los que van a sufrir mayor daño. Y estos gráficos varían de un sitio a otro. O sea, si nosotros comparamos diferentes acelerogramas, normalmente veremos que hay diferencias importantes a pesar de que se hayan registrado durante el mismo sísmo. Bien, ahora otra pregunta que nos surge es, ¿qué ciudades fueron las más afectadas por estos sismos de Turquía? Pues bueno, continuando con los sismos de Turquía, estos sismos afectaron principalmente 11 ciudades. Las podemos ver aquí en este mapa, son las del color gris. Como pueden ver, el epicentro, el hipocentro, fue registrado en la provincia de Karatman Maras. Esta fue de las más afectadas y toda su región que recubre a Turquía. Así también como zonas de Siria, Comalepo y Palmira en la provincia de Omos. Un total de 912 personas murieron en Turquía al momento y aproximadamente 5.400 resultaban heridas por la caída de edificios e infraestructura. Eso fue al momento. Pero dentro de las ciudades que más sufrieron daño, pues tenemos a la provincia de Karatman Maras, perdón, la cual ya había mencionado anteriormente, de las cuales en los primeros días se determinaron un total de 34.523 edificios que debían ser demolidos ya que contaban con grandes daños. También la ciudad de Hatay fue otra de las ciudades que registró 49.404 edificios con demolición urgente. Y así a su vez, las demás ciudades presentaron también una cantidad muy grande de edificios que debían ser demolidos o que fueron colapsados en su momento. Para dándole continuidad a la charla, tenemos la siguiente pregunta. ¿Qué tipo de daños se presentaron? Bien, en este caso, para acompañar la explicación, es posible ver un video en el que un periodista está describiendo los trabajos de rescate todavía y resulta que empieza a ocurrir este segundo sismo y entonces provoca el colapso de un edificio que está atrás del edificio que ya estaba colapsado. Entonces, esto resume lo grave de la situación. O sea, no estaban todavía recuperados, no habían podido atender la gran emergencia y ya estaban teniendo nuevos edificios colapsados. Y como comentaba Flor, hablar de miles de edificios es muy grave porque, como ustedes saben, un edificio requiere al menos un año para ser construido. Entonces, ¿dónde ubicamos a estas personas durante ese tiempo? ¿Qué van a hacer todas estas personas? Realmente implica grandes retos a nivel de los gobiernos y de ahí la importancia de tener que apoyarlos. Hay, pues ahora con las tecnologías, diferentes gráficos. Hay muchas fotos donde uno puede observar pues grandes edificios colapsados. Y bueno, también hubo pues algunos casos emblemáticos como esta imagen que corresponde al edificio, digamos, del Colegio de Ingenieros o Asociación de Ingenieros Civiles y donde pues justamente se destaca que es un edificio que se mantiene en pie junto a muchos que se colapsaron. Es decir, es una manera de destacar que pues se ve que hay un problema no de falta de conocimiento, sino de aplicación correcta de las normas sísmicas. O sea, Turquía desafortunadamente se ha demostrado, permitió por muchas circunstancias que se siguiesen construyendo edificios con malas calidades en cuanto a materiales, en cuanto a procedimientos de construcción y pues desafortunadamente eso tuvo un costo muy grave durante estos dos sismos. Bien, en el caso ahora de México, una pregunta que hay que tener presente es ¿por qué tiembla en México? Les voy a mostrar una imagen. La voy a amplificar un poco. Aquí podemos ver la presencia de cinco placas tectónicas en el país. Estas interactúan y provocan la actividad sísmica que conocemos. Las principales placas que nosotros tenemos en el país son la placa del Pacífico, la placa de Rivera, la placa de Cocos, la placa del Caribe y la placa norteamericana. Principalmente las placas que interactúan es la placa de Cocos. Es donde se producen la mayor cantidad de eventos sísmicos. Es decir, en los estados de Oaxaca y Guerrero. También podemos notar que el país se divide por sismicidad. Esta lo ubicamos como sismicidad severa, alta, moderada o baja. Es decir, donde se presenta mayor cantidad de sismos es en la zona roja, que es donde pertenecen estos estados que mencionaba anteriormente, Oaxaca y Guerrero. Posteriormente, también tenemos la sismicidad alta. Es decir, ahí hay todavía mucha presencia de sismos, pero en menor cantidad. Y posteriormente, hasta llegar hasta la sismicidad baja, ya nada más tenemos lo que es la zona norte del país, donde es muy poco probable que nosotros presenciemos estos eventos. Por ejemplo, Veracruz se encuentra en una zona moderada. Muchos consideran que Veracruz no tiene la presencia de sismos, pero están equivocados. La verdad, se ha tenido registros sísmicos muy anteriores de hace muchos años, donde se ha notado la presencia de estos eventos. Y bueno, la combinación de estas interacciones tectónicas crea el entorno propicio para la actividad sísmica en México. La mayoría de los sismos en México son el resultado de la liberación de energía acumulada debido a estas interacciones de placas. La Ciudad de México y otras áreas del país han experimentado estos sismos significativos a lo largo de la historia debido a esta actividad tectónica, lo que hace que la preparación y la conciencia sísmica sean fundamentales en estas regiones. Continuemos y presentamos la siguiente pregunta. ¿Se pueden presentar en México sismos tan grandes como los de Turquía del 6 de febrero del 2023? Bien, justamente esta es una de las preguntas que esperamos se puedan contestar una vez que avancemos más en el proyecto de investigación en la cual está trabajando principalmente Flor, pero de los resultados preliminares sí podemos decir que pueden ocurrir sismos, de hecho han ocurrido sismos con ciertas similitudes a los movimientos del terreno que se han registrado o que se registraron en algunos sitios de Turquía. De manera que sí hay que tener cuidado con los sismos que ocurren en México porque las evidencias que tenemos o sea los datos que tenemos es que sí han ocurrido sismos con valores de aceleración muy grande y por lo tanto son potencialmente destructivos y justamente lo que necesitamos es seguirlos estudiando para que no tengamos sorpresas tan desafortunadas como lo que ocurrió o lo que ocurre en algunos países especialmente cuando el daño es de en cuanto a sus edificios se refiere es muy grande y supera lo que ellos tenían previsto que podía presentarse y con la idea de ir contestando con mayor detalle y rigor este tipo de preguntas pues hacemos preguntas todavía más concretas como esta siguiente que establece si hay acelerogramas de Turquía equiparables a acelerogramas de México. Bueno en cuanto a nuestra investigación se nos permitió identificar acelerogramas con características similares esto quiere decir en cuanto a los valores de aceleración esta es una estación registrada por el número 4614 en un salo tipo roca en Turquía donde se registraron valores de aceleración superiores a los casi casi llegando a los 2000 centímetros sobre segundo al cuadrado mientras que para México nosotros encontramos valores de aceleración superiores a los 1000 centímetros sobre segundo al cuadrado esto que quiere decir esto fue para una estación en Guerrero el suelo tipo roca en México que quiere decir esto pues bueno nosotros podemos identificar acelerogramas con características similares pero también podemos encontrar que en estas imágenes México tiene la posibilidad de 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 llegar a tener valores de aceleración superiores es decir por el momento el registro mayor que tenemos es de casi 1000 1000 centímetros sobre segundo al cuadrado pero podríamos llegar a tener valores mucho más grandes por el momento pues si es una ventaja para nosotros que no no hayamos tenido ningún registro de valores de aceleración mayores pero si si tenemos este en conciencia que han habido muchos sismos que nos han afectado como el de 1985 entonces hay que tener la conciencia de que se puede presentar un tipo de evento similar al que ocurre en Turquía que con los acelerogramas nosotros estudiamos esto que cuáles son han sido los valores que se han registrado en el suelo y pues bueno para continuar tenemos la siguiente pregunta los edificios de México podrían estar sometidos a movimientos de terreno tan fuertes como los que se presentaron en Turquía y bueno esta es una de las ventajas de la ciencia de la tecnología que nosotros tratamos de contestar las preguntas a partir de los datos a partir de evidencias y en esta imagen que ahora les mostraré con un poco más de detalle es posible observar evidencias y lo que tienen aquí ustedes son dos gráficos en color azul es un sismo que ocurrió en México en 2012 magnitud 7.4 justamente el sismo que estaba explicando Flor en el acelerograma que ella explicaba que se registró en Guerrero que tuvo esa aceleración en el terreno en roca de cerca de mil centímetros sobre segundo al cuadrado y en color naranja está un registro que se obtuvo en Turquía en uno de estos sismos grandes o en el sismo más grande que ocurrió el 6 de febrero del presente año en Turquía que tuvo la magnitud de 7.8 entonces efectivamente lo que aquí podemos comparar es que este gráfico tiene similitudes entonces digamos el gráfico donde choca el gráfico naranja con el azul quiere decir que ahí hay coincidencias o sea quiere decir que en esa zona los digamos las aceleraciones que afectarían a los edificios o las aceleraciones que afectaron a los edificios en Turquía serían muy parecidas a las aceleraciones que hubiesen afectado a edificios que hubiesen estado ubicados en ese lugar de Guerrero donde se midieron estas grandes aceleraciones que comentaba Flor lo que sí vemos es que hay una parte en donde lo que está de color naranja o sea otro segmento del gráfico de color naranja que sí está por arriba del gráfico de color azul es decir los edificios con esas características en Guerrero hubiesen sufrido mucho menos que lo que sufrieron edificios con esas características en Turquía pero lo que podemos decir entonces es que hubo edificios en Turquía que sufrieron aceleraciones tan grandes como las que pudieron haber sufrido edificios si hubiesen estado ubicados en esta zona de Guerrero donde se midieron esas aceleraciones entonces bueno ¿por qué no se presentaron daños tan importantes en Guerrero? bueno pues probablemente porque la población cercana a esa zona donde se midieron esas aceleraciones era una población más pequeña había mucho menos construcciones o incluso cuando ocurrió había menos población etcétera pero lo que queremos destacar aquí es que se presentaron valores de aceleración tan grandes en Guerrero como las que se presentaron en Turquía para cierto tipo de edificios digamos para edificios entre dos y cuatro niveles las aceleraciones fueron muy parecidas entonces de eso se trata o sea de destacar que los sismos se comportan diferente un sismo a otro es decir producen ondas sísmicas diferentes cada sismo y esas ondas pues también generan respuestas diferentes en los edificios que también tienen características diferentes entonces no podemos generalizar o sea si no le pasa nada a un edificio no quiere decir que todos los edificios sean seguros entonces justamente lo que tenemos que garantizar es la seguridad de todos los edificios y para eso pues lo primero que tenemos que hacer es estar seguros sobre qué aceleraciones pueden afectar a los edificios en cualquier sitio y ya una vez que tengamos la certeza de las aceleraciones o de velocidades o desplazamientos revisemos si ese edificio va a ser capaz de soportar las acciones sísmicas a las que va a estar sometido bueno entonces ahora el tipo de preguntas que sigue son preguntas como la siguiente ¿qué falta por hacer en México para mejorar nuestra preparación ante sismos? Pues bueno para contestar esta pregunta colocamos diversas imágenes empezaré con la primera en esta nosotros podemos ver una estación acelerográfica estas estaciones pertenecen al Instituto de Ingeniería de la UNA como pueden ver la distribución de estas estaciones nada más se encuentra en la parte sur del país es decir la zona norte del país no cuenta con estaciones acelerográficas ¿qué pasa aquí? se presentó un evento sísmico no tenemos cómo medirlo no tenemos dónde es exactitud dónde se presentó profundidades aceleraciones los datos que nosotros como ingenieros nos interesa para estudiar y comprender cómo va a actuar sobre un edificio ese es uno de los principales retos que tenemos nosotros como país que no se encuentre una cantidad este de distribución de estaciones acelerográficas en zonas donde sí se han presentado eventos sísmicos por otra parte también tenemos lo que es la divulgación en este caso nosotros estamos desarrollando un artículo bueno ya lo está a punto de presentarse es en el Congreso Nacional de Ingeniería Sísmica donde la intención es dar a conocer esta información nuestro título de ahora es comparación de acelerogramas y espectros de respuesta en ciudades turcas afectadas por el sismo en magnitud 7.8 ¿qué podemos hacer con esto? nosotros aprendemos sobre la información de diferentes eventos sísmicos y los estudiamos en qué pasaría si ocurrieran en México esta es nuestra principal ventaja que tenemos que sabemos que no nada más están presentando sismos aquí en México sino que también se presentan en otros países y nosotros podemos llegar a conocer y estudiar estos eventos por otra parte también estamos buscando participar en un congreso internacional que se presentará en el 2024 en Milán y bueno también hay que tener en cuenta que nosotros como ingenieros nos tenemos que regir de normas y hay que seguirlas al pie de la letra como se mencionaba anteriormente se veía la particularidad de que el edificio del ingeniero civil no se había colapsado mientras que edificios a su alrededor sí entonces podemos notar que había fallas estructurales perdón fallas de construcción es decir no se siguieron las normas adecuadas y por eso es posible que haya presentado este tipo de colapsos en otras estructuras y bueno para continuar podemos predecir los sismos bien pues con frecuencia hay personas que pues el afán es criticar y menospreciar los avances pues científicos y técnicos o tecnológicos que se tiene y por ejemplo hay quien dice pues que no se avanza la ingeniería sísmica porque todavía no somos capaces de predecir cuándo van a ocurrir sismos pero creo que el ejemplo que hemos mencionado durante el transcurso de esta charla de cómo en Turquía hubo edificios que se mantuvieron en pie perfectamente y otros que colapsaron evidencian que hay muchas maneras de protegernos o sea yo no sé si va a poder descansar en paz los ingenieros civiles los arquitectos los constructores que se encargaron de construir esos edificios que se colapsaron y que muy probablemente provocaron la muerte de personas como ha ocurrido en México por ejemplo con esta tragedia asociada a la escuela Rebsamen una escuela donde fallecieron niños en la Ciudad de México apenas en el 2017 o sea muy recientemente entonces o sea hay manera de evitar eso o sea eso es lo que no se vale la sociedad está muy pendiente de esa noticia de la escuela Rebsamen porque justamente la sociedad tiene claro que eso no lo puede permitir o sea así es como nosotros como ingenieros civiles también determinamos cuáles son los límites de la sociedad porque nosotros tenemos que hacer un balance entre invertir el dinero disponible pero siempre con los criterios que la sociedad establezca de qué sí se vale y qué no se vale entonces lo que no se vale es que se colapsen los edificios ya sea parcial o totalmente y que produzcan heridas y en ocasiones el fallecimiento de personas eso es lo que no se vale entonces eso es lo que hay que tener presente o sea ahorita la tecnología ya nos permite tener edificios bastante seguros que soporten bastante bien los sismos incluso sismos muy grandes como lo vimos en el caso de Turquía o sea las fotos ahí son clarísimas ahora ciertamente lo ideal será que sigamos avanzando en aprender todavía más de los sismos y que lleguemos a algún momento en que sí podamos predecir los sismos como predecimos la lluvia pero de momento creo que no se vale justificar que como no sabemos predecir los sismos pues no hay avances en ingeniería sísmica y que no tenemos que tomarlos en cuenta está clarísimo que incluso en México desafortunadamente no estamos siguiendo como debiéramos las normas sísmicas al construir muchos edificios entonces eso va a tener un costo en algún momento y esto es algo que no debemos permitir entonces este es justamente creo yo una de las grandes labores de este tipo de programas de divulgación o sea continuar explicando a la gente que hay cosas muy útiles que hay información muy valiosa técnica que tenemos que usar para tener casas más seguras edificios más seguros y por supuesto que vale la pena seguir invirtiendo en investigación para que pues tengamos esta misma seguridad podamos generalizarla y además a precios más económicos y bueno con esta idea pues no nos queda más que agradecer a un servidor y a Flor por su atención y ponernos a su disposición por si tienen alguna duda o comentario muchas gracias por su presentación tan clara tenemos muchas dudas bueno no muchas pero si hay algunas dudas y comentarios quienes se encuentran en la sala Zoom si quieren pueden prender su micrófono y preguntarle directamente a los ponentes y si no yo se las voy a leer bueno voy a empezar con la pregunta las preguntas que están en Facebook mientras se animan a prender su micrófono aquí en la sala Mariana Abril nos dice que históricamente habían tenido sismos así de fuertes anteriormente me imagino que allá en Turquía puedes contestar sí claro de hecho de hecho sí hay se registró de eventos sísmicos de magnitud de santa superiores a siete nosotros teníamos este por ahí de veinte veinte eventos este registrados la particularidad de este evento la verdad fue más que nada la presencia de dos eventos sísmicos en un tiempo muy corto es decir fueron de siete punto ocho y siete punto cinco fueron en menos de nueve horas y fue por eso que se vio como que más la presencia de daños en estas estructuras y también este encontramos que tan solo en esa zona en la falla de Anatolia en donde se registraron estos eventos no se habían tenido magnitudes tan altas en aproximadamente cien años pero pero se ha habido registros anteriores a este evento o sea por lo regular de lo que nosotros tenemos conocimiento cien años este no se había registrado este tipo de eventos muchas gracias otra de las preguntas que tenemos en facebook bueno la siguiente es una felicitación de Abby Gogó muchas felicidades doctor Armando Aguilar e ingeniera Flor Martínez tenemos bueno les mandan felicidades Jesús Ismael Robles Valdez de la Sala Zoom pregunta hola buenas tardes una pregunta fue simplemente la enorme magnitud y violencia del terremoto o era el problema era el diseño y la construcción de los edificios sí en el caso de Turquía y en general de cualquier edificio suele ser una combinación de factores es muy difícil que sea un solo factor y en este caso fue la combinación de una sacudida sísmica muy violenta con problemas constructivos problemas con calidad de materiales problemas de diseño estructural entonces en general fue esa combinación incluso algunos los edificios antiguos no diseñados con normativas recientes en Turquía tienen muy buenas normas sísmicas pero no todos estos edificios que se colapsaron de hecho seguramente la mayoría de ellos los que se colapsaron pues no estaban construidos con las más recientes normas sísmicas entonces en realidad fue una combinación pero las aceleraciones que se presentaron fueron muy muy grandes o sea que incluso los edificios diseñados con las normas sísmicas más recientes pues sí estuvieron sometidos a grandes acciones y estuvieron sometidos pues a grandes esfuerzos y tuvieron que responder pues con digamos sacar máximas sus máximas habilidades para que no hubiese daño en los ejes muchas gracias también de Facebook nos dice bueno aquí en la sala Zoom nos dice la doctora Celia Calderón me ganaste Ismael esa era mi duda entonces ahí respondió dos dudas en el mismo combo también Celia Calderón les felicita a ambos otra de las de las de las preguntas que tenemos en Facebook bueno es una pregunta técnica de Abigail Zamora Hernández que nos dice esta conferencia tendrá grabación para poderla compartirla después sí tendrá grabación en la grabación de Facebook Live y además también grabamos desde la sala Zoom que después vamos a este bueno a dejar bien bien bonita y hermosa para subirla en YouTube por favor sigan nuestras redes sociales y también las redes sociales de los ponentes al final se las compartiremos Roberto Felipe a quien queremos muchísimo nos pregunta en Facebook ese acelerograma fue tomado durante el terremoto en Turquía y la de México ¿por qué no se compara con una magnitud similar al de Turquía? Bueno respondiendo respondiendo a esta pregunta sí el primer acelerograma fue tomado por una estación 4614 en Turquía la cual registró valores de aceleración superiores a 2000 centímetros sobre segundo al cuadrado ¿por qué no se comparó? hay variaciones digamos en cuanto a un acelerograma nosotros lo que quisimos en este caso fue comparar aceleraciones porque en este como que en este ámbito en este rubro nos estábamos como que especializando no lo hicimos con una magnitud similar porque hay variaciones ¿qué quiere decir? que no un sismo que registra mayor magnitud va a tener mayor aceleración no también implica las profundidades de los eventos donde se localiza donde se registran donde están ubicadas perdón las estaciones que registran estos eventos por eso mencionaba que era un suelo tipo roca porque hay valores de amplificación superiores en cuanto a estaciones de suelo aluvial o suelos blandos en este caso nosotros que quisimos comparar fue un poco más en cuanto a valores de aceleración y tipo de suelo en el trabajo muchas gracias la siguiente pregunta nos dice bueno nos la comparte Carlos Benavides Rosas y pregunta las tecnologías que actualmente se tienen ¿cómo están mejorando nuestra comprensión de la actividad sísmica y la capacidad de predecir terremotos? muchas veces bueno justamente hay retos o sea si hay avances pero por ejemplo no es lo mismo un dron que puede tomar imágenes a diferentes alturas de manera muy interesante cada vez más económico de forma más económica no tenemos lo mismo digamos a nivel económico para tomar fotos a diferentes profundidades es mucho más costoso o sea es mucho más complicado o sea ir hacia digamos el cielo tomar fotos gracias a los drones ahora se ha facilitado pero ir hacia el interior de la tierra todavía es bastante complejo o sea nos cuesta mucho dinero entonces todavía tenemos que utilizar los datos justamente los sismómetros siguen siendo una gran ayuda porque gracias a los sismómetros podemos ubicar dónde se originó un sismo podemos entender cómo se propagaron las ondas sísmicas o sea utilizamos los datos de los sismómetros los incorporamos en una supercomputadora y podemos hacer modelado de cómo fue la onda sísmica inicial cómo fueron las ondas sísmicas consecutivas y aprendemos de qué fue lo que pasó en cada uno de los sismos a partir del tipo de falla que generó ese sismo pero todavía hay muchos retos como el que les comento todavía inferimos datos porque estamos hablando de placas tectónicas que como comentaba Flor hace rato producen sismos a profundidades de 80 kilómetros 100 kilómetros más entonces esas profundidades lo único de lo que disponemos son de estos datos que medimos prácticamente la superficie con ciertamente aparatos muy sensibles pero todavía no somos capaces digamos de mandar aparatos hacia el interior de la tierra y hacer mediciones detalladas de cómo están las placas tectónicas entonces bueno son retos diferentes pero sin duda la ingeniería sísmica está aprovechando los avances un avance importante es también el software de análisis y diseño estructural pero incluso en esos casos sigue siendo fundamental que los diseñadores particularmente los ingenieros civiles tengan muy claros los conceptos porque incluso el software más moderno pues requiere de las decisiones de los ingenieros civiles y eso afortunadamente todavía no se suple y son los ingenieros civiles los encargados de tomar las decisiones más importantes en el diseño sísmico y de los edificios muchas gracias en la sala Zoom Héctor López Calderón dice muchas felicidades a la ingeniera Flor y al doctor Armando excelente charla Jesús Ismael Robles nos dice una pregunta ¿por qué fue tan fuerte el terremoto de Turquía? ya que hubo al menos 125 réplicas arriba de la magnitud 4 o mayor bueno uno de los factores que hemos comentado es el tema de la profundidad de la que ocurrió el hecho que sea tan superficial el sismo impide que la energía se disipe a través del recorrido de las ondas sísmicas entonces digamos que prácticamente toda la energía que se generó al romperse el segmento de la corteza terrestre que generó el sismo llegó a la superficie y entonces pues por eso causa grandes destrozos y bueno y además según el tipo de falla se generan o digamos favorece el rompimiento de fallas más pequeñas y entonces por eso es que aparecen estas réplicas pero la parte interesante es que ese segundo sismo que ocurrió o sea no es una réplica porque no está asociado a la misma falla como bien comentaba la ingeniera Flor entonces digamos que ahí lo único que queda es que la gente en Turquía tiene que seguirse acostumbrando a seguir viviendo con los sismos y sobre todo pues prepararse para que puedan seguir ocurriendo sismos tan grandes como esos pero sí que tengan tantos daños entonces digamos que lo que sigue ahorita es mejorar digamos los procedimientos constructivos o vigilarlos con mayor cuidado porque ya se vio que lo que falló en esta ocasión principalmente pues fueron digamos las calidades de los edificios que pues no pudieron soportar estas grandes aceleraciones o no todos hubo edificios que sí soportaron estas aceleraciones entonces pues desafortunadamente lo que hay que hacer es construir edificios con esos niveles de calidad tan altos como los edificios que se comportaron bien y que no tuvieron problemas muchas gracias y hablando de edificios Mariana Abril GC nos pregunta en Facebook es tal vez por eso que no había aplicación o actualización de la normatividad ¿no? donde se han hecho correcciones en las normas es generalmente después de un fuerte sismo ¿no? en el caso de Turquía es como complejo porque se toman también decisiones políticas desafortunadamente los gobiernos no siempre toman decisiones digamos racionales sino hay decisiones políticas y esas decisiones políticas pues implicó que ellos permitieron que la gente pudiese seguir construyendo con normas no recientes bajo ciertas condiciones pues que ahora se ha visto pues que eran inapropiadas ¿no? y la lógica era bueno pues vamos a aprovechar que la gente está construyendo ahorita que hay un crecimiento económico importante en el país para favorecerlo ¿no? o sea no limitar un crecimiento económico pero bueno después de esta tragedia creo que hay que reconsiderarlo o sea no se puede apostar no se puede preferir el desarrollo económico si no va acompañado de seguridad estructural muchas gracias también Mariana Abril G.C. nos dice los edificios caídos ¿es posible que la mayoría hayan sido previos a la actualización de las normas? ¿me gustas contestar? ¿me podría repetir la pregunta? claro que sí que si los edificios caídos ¿es posible que la mayoría hayan sido previos a la actualización de las normas? bueno en cuanto respecto a eso la verdad desconozco cuándo fue la última actualización de las normas no podría dar como que una respuesta concisa respecto a si fue antes o después porque desconozco las normas técnicas o las normas que manejan ahí pero podríamos decir eventualmente que no se cumplieron o sea si hubo un colapso total o parcial de la estructura realmente se puede notar que las normas no se siguieron al pie de la letra o hay deficiencias en sus normas y deben de actualizarse muchas gracias Jesús Ismael Robles nos dice después de esta devastadora situación ¿qué se puede aplicar para que los edificios soporten un sismo parecido o una magnitud similar? dice serían todas mis dudas muchas gracias y felicidades por esta excelente plática si pues digamos si se va a hacer un edificio nuevo la tecnología y la normativa lo permite muchos de los edificios que están en pie en Turquía en esa misma zona pues justamente se diseñaron con estos criterios de estas nuevas normas y con estos nuevos materiales y con estos controles de calidad que mencionaba la ingeniera Flor justamente lo complicado es con los que quedaron con un cierto nivel de daño que la autoridad de momento ha determinado que no es necesario demoler ¿qué hacemos con ellos? eso sí es muy muy complicado porque normalmente reforzarlos es muy caro y no vamos a garantizar altos niveles de seguridad entonces realmente lo ideal será que a la larga se vayan sustituyendo los edificios que se han detectado que tienen problemas porque como además son edificios están sometidos con regularidad a sismos van acumulando daño entonces lo ideal es que se vayan reponiendo pero lo difícil es pues determinar con qué edificios sí podemos seguir usando porque probablemente hay algunos que están demasiado débiles y que sería muy riesgoso que estén habitados por si vuelve a ocurrir un sismo tan grande entonces esa es la parte compleja de las decisiones que hay que tomar asociado a los edificios porque finalmente la gente necesita seguir teniendo vivienda y pero creo que la tragedia pues demostró que incluso bajo estas circunstancias terribles de digamos esta duda de qué hago le doy vivienda o no le doy vivienda o le doy vivienda segura creo que lo menos que tenemos que hacer es preguntarle a los dueños a los usuarios porque normalmente ellos no están enterados entonces pues creo que lo correcto es que como ingenieros civiles pues garanticemos la seguridad de los edificios y si hay algún riesgo pues comunicárselo a los dueños y a los usuarios muchas gracias pues ya no tenemos más preguntas ni en la sala Facebook ni tampoco tenemos ya aquí en Zoom si quieren hacerle algún comentario o pregunta aquí en la sala al el doctor y la maestra Flor pueden hacerlo y si no este les pediría a ambos que den un mensaje final con el que quiera que nuestra audiencia se quede o sea cuál es lo principal que recogerían y nos despediríamos Empiezas tú Flor por favor Bueno de primera de primera mano a mí me gustaría agradecerles a todas las personas que estuvieron aquí presentes y pues como ya vieron el motivo de nuestra plática fue dar a conocer más información algunos desconocen el tema algunos conocen muy poco sobre él pero lo importante es la divulgación y que participen entonces estoy muy agradecida de que haya muchas personas estén viendo el live y estén participando haciendo sus preguntas y sus dudas para eso estamos muchas gracias bien pues en mi caso es pues de recordar que que ciertamente vivimos en una sociedad compleja tenemos hemos tenido que especializarnos pero creo que lo que hay que tener presente es que afortunadamente hay profesionales muy destacados en muchas áreas entonces hay que acercarnos a ellos hay que reconocer a los expertos hay que contribuir a divulgar la información que nosotros sabemos pero que mucha gente todavía no tiene a la mano ¿para qué? porque esa información les permite tomar decisiones apropiadas o decisiones informadas como también se dice ¿no? por ejemplo decisiones para saber dónde comprar una casa dónde comprar un departamento la la sociedad mexicana de ingeniería estructural está promoviendo unos folletos con esa idea de de qué tipo de preguntas tengo que hacer para verificar la seguridad de un edificio que quiero comprar de una casa que quiero comprar o de un departamento que incluso que quiero alquilar ¿no? entonces creo que la Universidad de Veracruz está cumpliendo muy bien con esta actividad de divulgar y pues no me queda más que agradecer a Tardes de Ciencia a la Dirección General de Investigaciones y en particular a la doctora Gladys por el entusiasmo que tienen pues a pesar de todas las dificultades que a veces se presentan en estas actividades de divulgación científica muchísimas gracias al contrario muchas gracias a ustedes que son quienes alimentan este programa y todos los demás que tenemos de divulgación muchas gracias a la región Poza Rica que siempre nos están colaborando con uno u otro tema o en nuestros programas de estancia gracias también a Comunicación Universitaria que hace posible que estos eventos se socialicen antes y durante y también después de los eventos y así llegar a muchas más personas gracias por supuesto a mi jefe el doctor Roberto Centeno Cuevas que es el director de este programa y de todos los demás y también director general de investigaciones y que facilita todo lo que necesitamos para que se lleve a cabo y en la siguiente ocasión que nos veamos compartiremos un tema también igual de importante que el tema que vimos el día de hoy que seguramente les causó mucho interés y dudas se las pueden hacer llegar a los ponentes o a nosotros y nosotros se las haremos llegar a ellos en la siguiente ocasión hablaremos sobre qué pasó durante la pandemia con nuestro bienestar y la charla nos las dará los doctores León Felipe Beltrán Guerra José Luis Arellanes Hernández y Enrique Romero Pedraza vamos a hablar sobre lo que la pandemia nos trajo respecto a cambios en nuestro bienestar y la calidad de vida y saber cómo fueron estos cambios y saber que estos cambios nos permiten tomar decisiones actuales para cuidar nuestra salud y también cuidar nuestra vivienda como ya nos lo contaron el día de hoy entonces que tengan una excelente tarde de ciencia y nos vemos en la siguiente emisión del programa hasta el próximo martes que tengan muy buenas fiestas también si no nos vemos antes pongan su altar que les quede muy hermoso que les quede y nos vemos en el próximo martes y nos vemos en el próximo martes y nos vemos en el próximo martes y nos vemos en el próximo martes